Si no me fallan mis cálculos, en unas tres semanas usted estaría cumpliendo 70 años, ¿verdad? En agosto. Exactamente. En agosto. Sí, el 18 de agosto. Aprovechando que es una cifra redonda, ¿qué balance hace Beatriz Paredes, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo familiar de estos 70 años? Pues que no siento que voy a cumplir esos años. Soy una gente que nunca me he preocupado por mi edad. Si me hubiera yo preocupado por mi edad, no hubiera hecho tantas cosas muy joven. Imagínese si cuando era yo muy joven iba a tener responsabilidades tan serias y lo primero que me preguntan, ¿y tú vas a ser diputada local a los 21 años? ¿A poco ya te sientes preparada para ser líder del Congreso? Y me preocupo porque era muy joven. Es como si ahorita me preocupo porque soy una persona madura y con experiencia. El tema de la edad nunca ha sido mi tema. Yo me siento permanentemente joven, permanentemente dispuesta. Creo que la edad es una actitud ante la vida, es una disposición ante la vida, es estar permanentemente curioso, es tener un espíritu abierto, es estar dispuesto a comprender los cambios de la sociedad y estar dispuesto siempre a cambiar. Y lo único que te da el que hayan pasado los años es que eres mucho más sereno para aquilatar las cosas que verdaderamente significan algo de las cosas que son superfluas. Claro. Quiero preguntarle también los motivos que la impulsaron a dar este paso con todo su prestigio, toda su experiencia. ¿Por qué elige lanzarse como candidata presidencial en este momento cuando su partido atraviesa por una de las mayores crisis que ha tenido? En primer lugar porque más que mi partido, porque no lo es, es el partido en el que milito. Mi vida es México, es mi país y nuestro país está pasando por un momento muy delicado, por un momento en donde me parece que las próximas elecciones federales van a ser definitorias del mediano y largo plazo. Siempre se dice que las elecciones son muy importantes. Quienes participan en las elecciones siempre asumen eso para convocar el que la gente participe. Yo pienso que estas elecciones tienen que ver con el rumbo de los próximos tres décadas de México, no solo de seis años. Se dirimirá si profundizamos la democracia, si vamos avanzando en la evolución del sistema político, en la transición democrática o si vivimos una regresión autoritaria. Eso fue esencialmente lo que me motivó, que me doy cuenta que estamos en un momento crítico del destino nacional, de la evolución del sistema político mexicano, que corremos el riesgo de una involución. Y yo he estado involucrada en el esfuerzo de democratización del país de los últimos 30 años y me siento con el compromiso de seguir impulsando este esfuerzo democratizador. Claro, muchas gracias. Quisiera preguntarte ahorita que habla del futuro, ¿cómo se imagina México en el 2030, cuando va a terminar el próximo sexenio, si ganara Morena o si ganara el candidato del Frente Amplio? Pues depende de quién sea el candidato de Morena y depende de quién sea el candidato del Frente Amplio. Ya de por sí hacer futurología cuando no te dedicas a la magia, no traes un turbante y no tienes una bola de cristal, pues es bastante fantasioso. Pero si además no tienes el elemento de saber quién va a ser el candidato, yo no pienso que tenga un gobierno igual, a lo mejor similar sí, pero no creo que tenga un gobierno igual en ninguno de los tres candidatos más fuertes de Morena, a ver si no sale otra sorpresa. Y tampoco creo que los candidatos que se mencionan en el Frente Amplio vayan a tener un gobierno igual. Así es que me parece un ejercicio un poco innecesario. Ok. Quisiera preguntarle, también tengo entendido que el proyecto del Frente Amplio está en proceso de elaboración, ¿no? La plataforma con la que van a, a la que van a depender en el Frente Amplio. Pero quisiera preguntarle, ¿qué es lo que sí o sí debería tener este proyecto en materia de seguridad, educación y salud? Pues en primer lugar, desde mi punto de vista, en materia de seguridad debería garantizarle a la sociedad que la presencia de las Fuerzas Armadas es transitoria y excepcional. No es una opción permanente, ni es la manera de conducir una estrategia de seguridad pública. En materia de educación debería garantizar con la plena participación de los maestros el que los niños van a aprender y que los maestros van a enseñar y que habrá la dotación suficiente de presupuesto para que el sistema educativo mexicano esté a la altura de nuestro tiempo, de la era del conocimiento, de la era de la revolución científica y tecnológica. Y en materia de salud, se deberá reconstruir un sistema de salud, se deberá instaurar un sistema eficiente de salud pública con las características que deba tener, dándole prioridad a la salud preventiva y al primer nivel de atención, pero sin descuidar las grandes instituciones de salud. Y deberá hacerse un diseño de convivencia creativa, de convivencia útil entre la salud pública y la salud impartida por particulares. Claro. En caso de que usted resultara candidata y en caso de que ganara la elección el próximo año, ¿qué de lo que actualmente distingue a la 4T eliminaría o permanecería? Por ejemplo, los programas sociales, la austeridad, este papel predominante de los militares, ¿qué quitaría que permanecería? No, lo que más distingue a la 4T son las mañaneras, amigo. Eso es lo que distingue a la 4T. No, yo pondría música en las mañanas y dejaría que los comunicadores hagan su trabajo de comunicador. Yo trabajaría de presidenta. Creo que eso es esencial, una de las decisiones esenciales, que los comunicadores sean quienes den la comunicación principal en México. Y haría una evaluación seria, rigurosa, objetiva de los otros programas. Desde luego, insistiendo en que me parece que la responsabilidad constitucional que tienen las Fuerzas Armadas es suficientemente importante y hay que apoyarlos para que cumplan esa responsabilidad. Correcto. Me gustaría hacer una pequeña pausa para mencionarle algunos nombres y que usted me diera alguna reacción en pocas palabras de lo que representa para usted. Por ejemplo, Higinio Paredes. Mi papá. Emilio Sánchez Piedras. Un tutor en la política. Berta Rangel. Mi mamá. López Obrador. Presidente de México. Alejandro Moreno Cárdenas. Presidente del PRI. Xochitl Galvez. Colega senadora. Porfirio Muñoz Ledo. Un gran ideólogo y político. Correcto. Muchas gracias. Ahora, para continuar, en algunas otras entrevistas, usted ha hablado del riesgo de que haya una elección de Estado. ¿Nos podría dar más detalles de cuáles son las señales o los riesgos que ve? ¿Cuáles son las evidencias que tiene? Pues, en primer lugar, la repetida intervención a través de discursos, de opiniones, de descalificaciones del titular del poder ejecutivo en torno a los procesos electorales y la investida que hubo desde el ejecutivo contra el árbitro electoral, contra el INE, desacreditándolo. Eso ya habla de una intencionalidad de debilitar la fuerza de la institución encargada de organizar las elecciones. En segundo lugar, lo que contenía la iniciativa que pretendieron que se aprobara, la reducción de la cobertura del INE, desde luego beneficiaba la posible injerencia de gobiernos estatales o de gobierno federal. Esto me parecía extraordinariamente riesgoso. En tercer lugar, la evidencia de la participación de los servidores de la nación en varias de las elecciones locales que de repente dejan de ser servidores de la nación para ser promotores de morena. En cuarto lugar, que de repente el presidente se vuelve cronista de los procesos internos o de lo que él opina de los procesos internos. Entonces son muchas evidencias, muchas evidencias. Y es muy lamentable, muy lamentable, que lo que la sociedad mexicana y los demócratas de todos los partidos políticos, los demócratas de la izquierda, de manera muy significada, han logrado con enorme esfuerzo, con sacrificios, con exigencia, con insistencia, que fuera que las elecciones estuvieran manejadas y organizadas por un órgano electoral autónomo, se haya puesto tanto en riesgo. Y yo espero y exijo que los nuevos consejeros del INE estén a la altura de las circunstancias y del reto histórico de ser muy pulcros en el manejo de estas elecciones. ¿El país estaría entonces en condiciones de resistir o de repeler esta intención de una elección de Estado? Yo confío en los mexicanos. La mejor manera de expresar su convicción democrática es una gran participación, una presencia masiva, enorme, multitudinaria, saliendo a votar y que las propias gentes cuiden que se respete su voto. Correcto. También preguntarle, estamos a una semana de que se cierra esta primera etapa en el proceso del Frente Amplio por México, de la recolección de firmas. Quisiera preguntarle cómo ha visto usted las condiciones, ¿han sido equitativas? ¿Ha habido presiones para declinar a favor de alguien? Mire, no sé si se pueden llamar presiones el que todos los entrevistadores se lo pregunten a uno. No creo que eso sea una presión. Simplemente es el juego de las opiniones. Creo que el proceso ha tenido el gran problema de que la plataforma ha sido una plataforma deficiente, una plataforma que tecnológicamente ha tenido muchos hierros y que para las personas que como yo tienen su fuerza más vinculada a los sectores sociales con menos recursos tecnológicos, a los campesinos, a las gentes de las regiones más apartadas, pues no es muy común el uso de muchos celulares inteligentes, sofisticados o iPads o computadores. Entonces nos ha costado más trabajo, pero estamos en la batalla, estamos listos, hemos avanzado y vamos a competir y vamos a alcanzar la candidatura. Ahora me gustaría aprovechar un poco su experiencia en el terreno de las relaciones internacionales, no solo porque preside una de estas comisiones en el Senado, sino por su experiencia como embajadora. ¿Qué opinión le merece la relación y esta defensa que ha habido de ciertos regímenes como en Nicaragua, el de Cuba, el de Venezuela? Primero yo no los equipararía. Son regímenes entre sí distintos, no son similares. Más bien, son similares pero no idénticos. El segundo, me parece que México tiene una tradición que se sostiene con la doctrina Estrada que determina que la política exterior del país no tendrá injerencia en los regímenes internos de otros países, sino será respetuoso de las decisiones que cada país tomen sobre su forma interna de gobierno. Y eso forma parte de la tradición mexicana y forma parte de nuestro marco constitucional. En paralelo, en la nueva época del país y en la evolución democrática del continente y de los organismos multilaterales y multinacionales, ha habido una corriente en donde los países se pronuncian por la prevalencia de los derechos humanos como un valor universal y dentro de los derechos humanos el ejercicio de la democracia. Entonces, ahí México se enfrenta a paradojas porque tiene una tradición que lo lleva a ser respetuoso de las decisiones internas de cada país sobre su forma de gobierno y al mismo tiempo al participar en convenciones internacionales que valoran los derechos humanos y los ejercicios plenos de las libertades individuales en cada país, también tiene la obligación de pronunciarse en torno a las violaciones a los derechos humanos. A mí me parece que cualquier régimen de cualquier naturaleza que viola los derechos humanos tiene que rectificar, tiene que corregirse y que es importante que la prevalencia de los derechos humanos sea un valor de nuestras relaciones internacionales. Perfecto. ¿Y qué opinión tiene de cómo han transcurrido en los últimos cuatro o cinco años la relación con Estados Unidos? Estoy sorprendida, muy sorprendida de lo que me pareció simpatía entre el presidente Trump y el presidente AMLO. Nunca pensé que dos personas que aparentemente o yo sentía que tenían ideologías muy distintas pareció que simpatizaran entre sí o al menos eso se leyó por muchos. También estoy sorprendida de que lo que yo hubiera esperado, un gran encuentro entre el partido demócrata, entre Biden y el presidente López Obrador, no haya sido tan cercano como yo esperaba. Le diría estoy desconcertada y rechazo absolutamente la estrategia migratoria. En materia de política migratoria no comparto lo que está haciendo el gobierno mexicano. No creo que México tenga por qué hacer la labor oscura, el trabajo sucio que le corresponde a quienes no quieren admitir a centroamericanos y latinoamericanos en su territorio. Me parece que tenemos que aprender a hablar del tema migratorio como adultos, encontrar soluciones de fondo entre Estados Unidos, México y América Latina. tendríamos que hacer una gran cumbre sobre migración específicamente y diseñar franjas regionales de desarrollo y de empleo en donde haya condiciones demográficas y de los ecosistemas que las hagan posible. Me parece que tenemos que mirar como región, como hemisferio el tema migratorio y no solo con una óptica limitada y que necesariamente genera tensiones de los espacios nacionales. Correcto. Antes de pasar ya a la última fase de la entrevista, me gustaría enunciarle algunos conceptos igual para que me diera su definición en pocas palabras. ¿Aborto? Un hecho que existe Diversidad sexual Es la realidad Laicismo Viva Benito Juárez Cambio climático El problema más grave que enfrenta la humanidad Feminismo Allí estamos convencidas Drogas Un enorme problema que hay que encontrar alternativas Un gran tema a discutir Correcto, muchas gracias. Pues ya entonces, para ir cerrando, senadora, preguntarle ¿Qué opinión tiene de esta postura de Movimiento Ciudadano Que dice que con el PRI me a la esquina En el marco de esta necesidad de sumar fuerzas rumbo al 24? Mire, yo tengo mucho respeto y aprecio por Dante Delgado Hemos sido amigos prácticamente toda la vida Creo que Dante tiene un análisis de la política mexicana Que lo lleva a pensar que su partido debe caminar solo Es una decisión de esta etapa Hace seis años cuando respaldó al candidato de la acción nacional Tenía otra opinión Parece que no le fue muy bien a Movimiento Ciudadano Entonces, él ha tenido esta reflexión Es una apuesta Es una apuesta Él piensa que la alianza de los dos partidos históricos No necesariamente es la mejor opción La sociedad civil lo ha exhortado a que revalore esta posición Él insiste en esta posición Yo soy respetuosa de esa visión Él tendrá que ir midiendo Qué le piden sus correligionarios Qué opinan otros analistas Y pues él tendrá que revisar Si esa es la posición que sigue manteniendo Claro Quisiera preguntarle también Qué mensaje le daría a estos mexicanos Que en las encuestas Cuando le preguntan Por qué partido no votarías Nunca Mayoritariamente dicen que el PRI Que las personas están por encima de los partidos Que hay que analizar las biografías Hay que revisar los hechos Hay que conocer cuáles son las propuestas Porque a veces han votado por otros partidos Pero han votado por PRIistas El licenciado López Obrador es PRIista Fue PRIista Ya no es Ahora es morenista Pero fue un PRIista Conotado En los candidatos Que hay en Morena Varios fueron PRIistas En fin Me parece que La vida no se define Por los partidos políticos La vida se define Por las actividades Por las biografías Por los valores Creo que hay que fijarse Más En los valores de las personas Que en las siglas De los partidos Claro Y ya por último Senadora Preguntarle En estos dos procesos Que estamos viendo Tanto del lado de Morena Como en el Frente Amplio Por México Pues obviamente Que hay Violaciones A la ley electoral Algunas simulaciones Algunos cambios de nombre Sin embargo Creo que también Estamos viendo Cosas interesantes Que no habíamos visto En política Como es Estas contiendas internas ¿Cuál es su balance Hasta ahorita De este fenómeno Que está pasando en México Que no la habíamos visto Creo que todo lo que Permita superar La etapa De las decisiones Populares Y de los dedazos Es conveniente Lo que tenemos Que esperar Es el desenlace De ambos Ambos procesos No me gusta Adelantar opiniones Hasta que haya desenlaces Yo como Santo Tomás Hasta no ver No creer Correcto Senadora Pues le agradezco Mucho estos minutos Me dio gusto Conversar con usted Y pues bueno Desearle éxito En este proceso A mí también Me dio mucho gusto Los felicito Por el esfuerzo Comunicacional De Eje Central Siempre es importante Cuando Un medio Que innova La información Sale adelante Y reciban Y reciban Mi respeto Bueno Muchas gracias Senadora Que tenga buena tarde Muchas gracias Hasta luego No Sí No 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 ¡Gracias!